Objetos decorativos como joyas, esculturas, además de juguetes, indumentaria, instrumentos musicales, artículos de uso cotidiano, muebles y productos gastronómicos artesanales, se pueden encontrar en los pasillos de la Feria Internacional de Artesanías La Rural Buenos Aires. Año con año, esta feria brinda a la población gaucha la oportunidad de conocer las obras de prestigiosos creadores que transmiten el arte y la cultura de sus pueblos a través de un oficio ancestral, que trasciende tiempos y fronteras y se expande en permanente renovación. Hago cajas, cajas o alajeros, algo rústico porque son hechos con placas de escaparazones de peludos o mulitas que encuentro muertos. La Feria de Artesanías que se realiza en el mes de diciembre en La Rural, predio ferial de Buenos Aires, marca una cita obligada para los amantes de la creatividad, el arte y el patrimonio cultural de Argentina, Latinoamérica y el mundo. La muestra, que se extiende desde el 3 hasta el 8 de diciembre, cuenta con piezas de artesanos independientes y de talleres artesanales de provincias argentinas y de países latinoamericanos como Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Perú, Bolivia y Colombia. Con información de la Oficina de Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.